1 1 me escuchan buenas noches hola buenas noches solo quiero saber buenas noches perdón solo quiero saber si son de excel o son de inglés yo me inscribí a las de excel vaya para aclarar esta es una videoconferencia informativa aquí están reunidos todos inglés excel y marketing vamos a tocar puntos que son generales independientemente del programa que sean aplican para todos entonces aquí estamos reunidos todos posteriormente vamos a dar unas indicaciones de cómo es que funciona eso vamos a dar unos minutitos mientras se termina de conectar para poder iniciar 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 ¡Gracias! 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 Ok, vamos a dar inicio. Buenas noches. Antes de comenzar, pues pido de favor de que tengan cuidado con su micrófono y apáguenos. Yo tengo la opción acá de silenciarlos, ¿verdad? Pero ustedes voluntariamente pueden poner mute. Ok, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Martínez. Soy coordinador del área administrativa por parte de Inglés Corporativo. En esta ocasión, en esta noche, voy a ser el anfitrión de la videoconferencia informativa. En este caso, estamos reunidos, como les comentaba, de todos los programas con el objetivo de dar como una introducción general de cómo es que funciona, ¿verdad? Cómo funciona la plataforma, cuáles son los procesos que tenemos que seguir. Prácticamente los lineamientos son iguales para cualquier programa, ¿verdad? Entonces, es por eso que estamos en esta conferencia, pues lo de todos los programas, ¿verdad? Pues, a nombre de Inglés Corporativo, les damos la más cordial bienvenida a este programa. Es un programa bastante bueno. Es un programa financiado por Insafor al 100% y no está generando ningún costo para el participante ni tampoco para empresas o algún costo específico, ¿verdad? Para las personas que se inscriben. Sin embargo, sí solicitamos nosotros una serie de compromisos y responsabilidades que ustedes adquieren al momento de inscribirse. ¿Qué es la idea? Pues, si yo me inscribo a un curso, es determinarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar compartiendo una pantalla en este momento y me confirman si la pueden visualizar para iniciar con la presentación. Ok, excelente. Vamos a dar inicio entonces con la presentación. Como les comentaba, el programa o los programas donde ustedes se están inscribiendo son financiados por Insafor, que es una institución formadora acá a nivel nacional y bastante reconocida, por lo cual un diploma o título por parte de Insafor sí funciona, ¿verdad? Sí sirve. Independientemente de las metas que se tengan o los objetivos, pues ustedes lo pueden utilizar, ¿verdad? Ahora, estos cursos son ejecutados a través de nosotros, inglés corporativo. Somos un centro de formación profesional y pues nuestro fuerte es inglés, ¿verdad? Pero también venimos desarrollando otros tipos de programas como lo es Excel Marketing y así sucesivamente con respecto a los niveles que continúan. Ahora, ¿cómo funciona el programa? Si bien sabemos que es una modalidad en línea, vamos a detallar acá como punto número uno, que usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Como punto número dos, puede acceder a su curso y realizar diferentes tareas como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Como punto número tres, usted puede participar en las clases programadas en vivo a través de la plataforma Zoom con su compañero o profesor, ¿verdad? En tiempo real. Menciona también que puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. Nosotros, si bien tenemos las opciones disponibles de un móvil, tablet o computadora, solicitamos de preferencia una computadora por el hecho de que es mucho mejor, mucho más factible el hecho de hacer transiciones de pantalla, abrir documentos y abrir algún enlace que les compartan. Es mucho más cómodo para tomar en cuenta que se esté estudiando, ¿verdad? Ahora, no es obligación, pero nosotros sí lo sugerimos. O sea, si tiene computadora, hágalo de una computadora mejor, independientemente del programa que sea. Ahora, en el transcurso de lo que yo voy a desarrollando la presentación, vamos a ir abriendo un espacio para tratar de solventar dudas y consultas relacionadas a ese tema específico. Quizás por cuestión de tiempo no se van a poder solventar la mayoría de consultas, pero pues en lo que cabe vamos a tratar de que queden claras, ¿verdad? Entonces vamos a ir abriendo un espacio para ir resolviendo tres, cuatro preguntas. Tenemos como meta de los programas es facilitar a los estudiantes de las herramientas de lenguaje, habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Es como una meta general que nosotros tenemos. Ahora voy a explicar a brevedad cada uno de los detalles que caracterizan la diferencia entre cada uno de los programas. Por ejemplo, estamos viendo esta lámina de Excel. Vamos a dar una pequeña introducción de cómo es que funciona o cómo está distribuido la sesión de los módulos y todo eso. Entonces, para las personas que se están inscribiendo en Excel y tienen dudas de cómo es que funciona, cómo está estructurado, es de prestar atención en esta, en esta, en esta parte. Primeramente, tenemos el objetivo del programa y es lograr que los participantes dominen las diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y representaciones gráficas que les permitan ser más competitivos en el ámbito laboral. Encontramos por acá la estructura del programa y es bastante fácil. Tenemos por acá tres niveles. El nivel principiante, nivel intermedio y el nivel avanzado. Tenemos que dentro de la estructura, el programa tiene una duración total de 120 horas clases. Estas 120 horas clases se dividen para el nivel principiante, módulo 1, con una duración de 40 horas. Para el nivel intermedio, módulo 1, otra duración de 40 horas clases. Nivel avanzado es un módulo con 40 horas clases. Al hacer la sumatoria total de horas, tenemos acá el total de 120 horas. Eso es lo que dura en su totalidad el programa de Excel. Ahora, si bien, si ustedes están inscribiendo en el nivel principiante, tienen que pasar al principiante, intermedio o avanzado. Si ustedes están inscribiendo en el intermedio es porque ya tienen la base o bien ya lo cursaron anteriormente y solo le faltaría cursar el nivel avanzado. Dentro del programa de marketing digital o Inbound Marketing, es bastante similar. Encontramos el objetivo del curso. En este caso es lograr que los participantes comprendan y dominen los fundamentos de las herramientas y las estrategias del marketing digital. Dentro de este programa específicamente encontramos la estructura y es un poco más, más simple. Tenemos la estructura con el módulo 1 que es marketing digital y el módulo 2 se puede decir que es Inbound Marketing. Tenemos acá el total de horas, son 80 horas clases y para el nivel de marketing digital tenemos el módulo 1 con 40 horas clases y tenemos también Inbound Marketing para el módulo 1 con 40 horas. Al hacer la sumatoria de los dos cursos tenemos el total de horas que son 80. Entonces en este programa son dos módulos y el contenido pues es bastante bueno, pero está estructurado de esa manera. Entonces solo son dos módulos. Ahora pasamos a la parte de inglés. Aquí para las personas que se están inscribiendo a las clases de inglés, pues es un idioma como segunda lengua que se está aprendiendo. Entonces la estructura y contenido del programa es un poquito más extensa, por el cual les pido bastante atención con respecto a la estructura del programa. Tenemos por acá, tenemos por acá cinco niveles. Tenemos el nivel principiante, nivel preintermedio, nivel intermedio, preavanzado y avanzado. Dentro de cada uno de estos módulos o del nivel específicamente, tenemos la duración en tiempo. Tiempo meses y tiempo se puede medir en horas también. También tenemos por acá la parte de módulos. Es decir, tenemos el nivel principiante con una duración de tres meses con tres módulos. Que sería principiante módulo 1, principiante módulo 2, principiante módulo 4. Al tener los tres niveles o los tres módulos del nivel principiante, nosotros habremos cursado 120 horas clase. Que es el equivalente a tres meses. Deme un segundito. Deme un segundo. Gracias. Gracias. Ok, la disculpa del caso, tenía que enviar un mensaje, estamos teniendo problemas técnicos, hemos alcanzado la capacidad máxima de personas conectadas a la reunión, tenemos 100 personas y esperábamos 230 aproximadamente, entonces estábamos tratando de resolver eso, vamos a continuar y esperemos que se resuelva en el transcurso del desarrollo de la conferencia. Hola, buenas noches. Hola. Perdón, pues tiene WhatsApp activado en la, en la, no sé, en su, en su computadora, pero se oye derretante cada vez que cae un mensaje. Ok. Déjame ver. Listo, ya lo cerré. Ay, bien. Ay, bien. Ok, vamos a continuar entonces. Les mencionaba de que está dividido, eh, por módulos, sí, tenemos el nivel principiante, módulo 1, principiante módulo 2 y principiante módulo 3, con una duración total de 120 horas clases y estimado en meses de 3 aproximadamente. El de sales. Ok, tenemos el nivel preintermedio, otros 3 módulos, con una duración de 120 horas clases y así sucesivamente se repite la misma dinámica con respecto a duración en meses y duración en las clases. Al final, en el programa de inglés, tenemos un total de 15, de 15 módulos, con una duración total de 600 horas clases. ¿Qué quiere decir? De que en base a los tres programas que hemos estado viendo hace un momento, el más completo con respecto a la duración es el programa de inglés. Entonces, dado de que estamos hablando de un año y medio, más o menos, de aprendizaje, en donde la clave para lograr un 90% de dominio en el idioma inglés es la perseverancia y ser constante. Sí, con un módulo, dos módulos no basta para ser bilingüe, entonces es de meterle, ¿verdad? Es de ser constante y de ser perseverante con respecto a eso. Ahora, para continuar, me gustaría comentarles que cada módulo, independientemente sea de Excel o de Marketing, la inscripción es modular. ¿Qué quiere decir? De que usted por cada módulo que usted vaya a cursar, tiene que realizar un proceso de inscripción. Si bien le está apoyando la empresa o lo está haciendo usted como persona natural o a título personal, tiene que hacer una inscripción por módulo. Entonces, eso sí es importante aclararlo, ¿verdad? Vamos a abrir un espacio en este momento para solventar alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de ver. Si alguien tiene dudas o consultas, puede levantar la mano. Mi consulta está relacionada al diploma del anterior curso. No me han informado cómo va a ser la entrega. ¿Anterior curso de inglés o qué programa específico? Excel principiante. Ok. Pues posiblemente, si usted finalizó la semana pasada, por ejemplo, aún están en proceso de que se entreguen los diplomas. Normalmente los entreguen en SAFORP y tiene un tiempo estimado de un mes, dos meses más o menos para la entrega. Entonces, si usted continúa y al final, pues que termine normalmente los tres módulos de Excel, por ejemplo, se le entrega los tres diplomas. O posiblemente en el transcurso de su módulo de Excel avanzado, le entreguen el diploma del módulo 1 y módulo 2, por ejemplo. Sí es un poquito tardado la entrega de diplomas, pero sí se les entrega. O hay diplomas que se descargan directamente de la plataforma de aprendizaje. Ok. Vaya, deme un segundito. Voy a salirme de la reunión. Ustedes no se desconecten. Voy a salirme para habilitar la opción de que puedan conectarse más personas. Deme un segundo. O sea, que dijo que el nivel principiante son tres meses lo que dura el curso. Pues relativamente. Relativamente sí, pero no sé si es para solamente lo de inglés. Hola, yo entendí que él mencionaba que como son tres meses, me imagino que van a hacer pruebas, me imagino yo, cada mes. Y según salgamos, me imagino que nos van a autorizar a pasar al siguiente nivel. Pero de lo contrario creería yo de que no pasaríamos, como eso todavía no ha llegado. Quizás no se podía comprender. No, pero mi duda es de que sí, cada curso dura tres meses. Principiante tres, avanzado tres, intermedio tres y así sucesivamente. Sí, 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 ajá, eso tengo entendido que sí, dura tres meses cada uno de los, de cada uno de los cursos, no importa si es Excel o es inglés o eso es lo que he entendido hasta el momento. Gracias por la espera. Vamos a retomar entonces la conferencia. Para aclarar dudas o consultas que estaba escuchando por acá, les explicaba, el nivel en Excel, por ejemplo, en el curso de Excel, tenemos tres módulos. El nivel módulo uno, sí, Excel intermedio y Excel avanzado. Cada uno de esos niveles o esos módulos tienen una duración de un mes. Es decir, en Excel tenemos la duración total del programa que es equivalente a tres meses. En Marketing tenemos la duración del programa en su totalidad que es equivalente a dos meses o dos módulos. Estamos hablando de Marketing Digital y el programa de Inbound Marketing. Ahora, en inglés tenemos un, la duración un poquito más amplia, les comentaba, y son 15 meses, que es equivalente a 15 módulos. Sí, y estamos hablando que el nivel principiante, por ejemplo, si usted va a estudiar o se ha mentalizado a estudiar solo el nivel principiante, estamos hablando de que consta de tres módulos. Principiante módulo uno, principiante módulo dos y principiante módulo tres. En esos tres meses o tres módulos, estamos hablando en meses que son tres, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. Ahora, para más detalles, ahorita es como para generalizar, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo y se van a ir resolviendo, pues, dudas o consultas, como yo les comentaba, ¿verdad? Quiero ver, ¿tiene Emily Vázquez la mano levantada? Sí, mi pregunta más que todo es, ¿el inglés corporativo es el programa de Prolingua? No, nada que ver, nosotros somos otra institución. Prolingua es Prolingua, ¿verdad? Nosotros somos inglés corporativo. Ok, perfecto, gracias. David Martínez. Buenas noches. Mi duda es, como menciona, que el inglés es modular. ¿Se podrían ir saltando cursos? Digamos, yo estoy inscrito en principiante uno, pero veo que avanzo bien. ¿Podría inscribirme principiante tres y posteriormente ir saltándome módulos? ¿O eso no se puede hacer? Sí, se puede, se puede hacer, pero ojo, si usted ahorita está inscrito, David, en el principiante uno, usted tiene que terminar el módulo donde está inscrito. Cuando usted termine el módulo principiante uno, usted sí puede hacer el cambio al nivel que usted sienta que mejor, que para el nivel que mejor está apto, ¿verdad? Pero ahorita todas las personas en el nivel que están inscritos no se pueden hacer cambios, ni cambiar de horario, ni nada. Irma, Irma Elena de Rodríguez. Hola, buenas noches. Mi consulta es de que si solamente puedo estar inscrita en un curso, es decir, porque yo estoy interesada también en inglés. Yo me he inscrito para Excel porque es el que le he dado prioridad, ¿verdad? Pero podría llevar los dos. Sí, si no chocan con sus horarios, los puede hacer. Por ejemplo, usted toma el curso de inglés de ocho de la noche a nueve y de nueve de la noche a diez, usted se inscribe al curso de Excel. No hay problema. Ok, gracias. Brenda Martínez. Hola, Bernat. Mi pregunta es acerca de que los módulos solo nos van a proporcionar la información acerca de inglés. ¿O nos van a proporcionar también un maestro que nos pueda aclarar las dudas, aparte de participar en las reuniones de grupo que hacen? De hecho, las clases o esas reuniones de grupo es una clase con su profesor. Usted no se va a conectar a hablar con los compañeros, ¿verdad? Usted va a conectarse a la clase que el profesor va a dar. Y esas clases van a ser por niveles. ¿De acuerdo a que yo esté inscrito al módulo? Claro, claro. Ah, ok. Exacto. Ok, muchas gracias. Bueno. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Mi pregunta es, igual, como la compañera que preguntó, ¿verdad? Que ella está inscrita en Excel. Yo solamente estoy inscrita en inglés. Y para poder inscribirme a Excel, ¿qué puedo hacer ahorita? Tengo que hacer el mismo trámite. Sí, tiene que hacer el mismo proceso que realizó, pero para inscribirse al curso de Excel, ¿verdad? Correcto. Y todavía se puede. Nosotros mes a mes estamos trabajando por, por aperturar cursos o módulos, pero entonces usted, si estuvo en contacto con algún gestor, alguien la estuvo apoyando. Háganle esa consulta a ese gestor y el que le dé la indicación de cuáles van a ser las nuevas fechas en las que van a estar recibiendo documentos. Ah, ok. Muchas gracias. Diego Ferrer, vamos a responder la última pregunta. Diego Ferrer. Buenas noches. No sé si lo van a escuchar. Sí. Sí, sí, muy bien. Bueno, yo me acabo de conectar. Tengo problemas a la hora del momento de conectarme, pero ya logré. No alcancé a escuchar todo, pero entre las preguntas que hacían los compañeros, escuchaba que algunos mencionaban acerca de los cursos. Entonces, esta reunión, para quedar claro, que me quede claro, perdón, es para informar acerca de cómo se va a manejar el curso, ya sea de inglés, Excel, cualquiera que hayamos tomado, y cómo va a ser el proceso. Es decir, acá es solamente una inducción a ello. Exacto. Y aquí lo vamos a dar, no sé, algún acceso o algo, probablemente eso. Sí, exactamente así funciona. Ahorita es una sesión de inducción. Es una videoconferencia informativa, una reunión general. Independientemente usted sea al nivel de inglés avanzado, básico, Excel intermedio, el curso de marketing. Al final, ahorita la idea es que ustedes sepan cómo es que funciona el programa, porque son las mismas directrices. Se utiliza la misma plataforma, siempre se utiliza Zoom, todo es bien similar. Entonces, es para eso. Ahora, cuando usted ya le llegue la notificación formal de inicio de clases, eso ya va a ser al módulo, al programa correspondiente al cual ustedes están escribiendo. Ahí abajo los tienen, me iba a una parte. Carla, Carla Serrano, por favor, puede apagar su micrófono. Bueno, diga, diga, Diego. Sí, entonces entiendo acá que acá solamente estamos todos en general, los participantes del curso. Sí. Entonces, acá nos indicarán un mecanismo de eso y luego vamos a partir ya con los maestros correspondientes, ya con los accesos correspondientes. Sí, correcto. Yo lo invito, Diego, a que se quede al final de la conferencia. Vamos a explicar un poquito más a profundidad cómo es que funciona eso. Ahora, si tienen dudas. Perdón, solo quería estar claro nada más en eso. Gracias. Ok. Si tienen dudas o consultas, pueden escribir a través del chat, del chat de Zoom. Se encuentran en este momento compañeros por acá que van a estar respondiendo preguntas a través del chat. Entonces, pueden, pueden ahí escribir sus preguntas. Yo voy a continuar con la presentación y voy a abrir un espacio más adelante para seguir respondiendo preguntas. Siempre con respecto a la estructura y contenido del programa, tenemos la parte de la duración. Vamos a hacer énfasis en que la duración del programa tiene una duración de cuatro semanas. En su caso, y aplica para todos los programas, independientemente de usted sea inglés, Excel o marketing, existen las mismas cuatro semanas y los horarios que ya están establecidos. Por ejemplo, tenemos la duración cuatro semanas clases, cuatro días a la semana, que serían de lunes a jueves y va a depender del horario que usted seleccionó. Posiblemente esté inscrito en el horario de lunes a jueves de una de la tarde a dos de la tarde, de lunes a jueves de ocho de la noche a nueve de la noche o de lunes a jueves de nueve de la noche a diez de la noche. Todo esto va a depender del horario que usted seleccionó. Entonces, esta es parte de la estructura del programa. Vamos a ser más específicos la duración. Cuatro semanas. Usted tiene que estar conectándose a las clases de lunes a jueves en el horario establecido de una a dos, de ocho de la noche a nueve o de nueve de la noche a diez. Ahora, para la pregunta que tenía Diego. Luego, después de esta videoconferencia informativa o de esta sesión de inducción, a ustedes les va a llegar una notificación por medio de correo electrónico, que es la notificación formal de inicio de clases. Dentro de esta notificación formal de inicio de clases, ustedes van a recibir esta información. Y menciona, reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito de parte de Inglés Corporativo. Por este medio enviamos los enlaces para videoconferencia de su grupo, el cual se utilizará a partir de este día jueves 24 de febrero de 2022 y estará activo cada día hasta que termine el curso. ¿Qué quiere decir? El enlace con el que ustedes han entrado ahorita a esta conferencia va a quedar inhabilitado una vez yo desfinalizada la reunión. Ya no va a servir. Entonces, cuando les llegue la notificación formal de inicio de clases o les llegue este correo, esta información que estamos viendo acá, normalmente les llega al finalizar la sesión. O sea, ahora más o menos a las 9, 10 de la noche o posiblemente mañana, en el transcurso de la mañana o la tarde, les estaría llegando la información correspondiente. Dentro de esta información vamos a encontrar los enlaces que son súper importantes para que ustedes puedan iniciar la sesión. Van a encontrar el primer enlace que es correspondiente para que ustedes se inscriban a cada una de las reuniones que están programadas, según el horario que ustedes han seleccionado. Van a encontrar también el Meeting ID, que es el código para que ustedes ingresen a la reunión con su grupo específicamente. Cuando ya les llegue esa invitación, va a ser exclusivo para que ustedes se conecten con su grupo. Ahí ya van, ya no van a estar mezclados ni nada. Ahí es específicamente en el grupo o en el módulo que ustedes han seleccionado. Ahora van a encontrar también la contraseña genérica y se les comparte dentro de la información que les va a llegar a través de correo electrónico. Luego de eso, van a encontrar un enlace que se llama Cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Es un video tipo tutorial, lo vamos a ver en un ratito para que ustedes puedan ver de qué se trata y lo vamos a explicar a detalle. Menciona importante ingresar con el correo el que brindó a la institución de inglés corporativo e ingresar la contraseña genérica, la cual es 1, 2, 3, 4, 5. Para aquellas personas que son reinscripción, es decir, que ya estuvieron un módulo, dos módulos y este es su tercer módulo, no es necesario que hagan el paso de activar la plataforma porque ya la tienen habilitada. Entonces no es necesario que hagan ese paso. Más que todo, es para la gente que es de nuevo ingreso, la activación de la plataforma. Luego de eso, tenemos el enlace de la plataforma de aprendizaje. Tenemos el correo a utilizar en plataforma. Aquí se les manda el correo al cual ustedes han dejado. También detalla el horario de la videoconferencia. Este es un ejemplo. Tenemos lunes a jueves de 8 de la noche a 9 de la noche. Tenemos el detalle del curso a recibir. Aquí detalla que es Excel intermedio y lo va a recibir en el horario de lunes a jueves de 8 de la noche a 9 de la noche. Encontramos por acá un código de grupo y ustedes se preguntarán qué significa ese código. Es bastante fácil. Yo les explico por qué este código se va a utilizar para muchos de los enlaces que nosotros tenemos acá. Si bien nos vamos a inscribir al nivel de Excel intermedio, tenemos el código Excel intermedio. Este 01 significa que es el grupo 1 de 8 de la noche a 9 de la noche PM del mes de enero del año 2022. Eso significa el código prácticamente. Ahora encontramos también un enlace en donde usted le va a dar clic para unirse al grupo de WhatsApp. En este grupo de WhatsApp usted va a poder incorporarse al momento que le llegue la notificación formal por medio de correo. Con el objetivo de que pueda estar al tanto de cualquier notificación que se haga a nivel administrativo, académico o alguna notificación que haga el profesor, comparta algún material que vayan a utilizar en el desarrollo de la clase. Entonces el uso de WhatsApp es exclusivamente académico, verdad, para que lo tomen en cuenta. Luego de eso se encuentra la lista de reproducción de YouTube y en este caso es una herramienta que se va a utilizar para que ustedes puedan ver los videos, verdad, de algo que no escucharon o algo que no lograron entender específicamente de la clase. Entonces queda grabada la clase para que ustedes ingresen y puedan ver o retroalimentar lo que no entendieron en su momento. Ahora vamos a ver en este ahorita parte de los enlaces. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, entonces si se fijan, este mismo, este mismo texto o información es la que yo les estaba pasando en la presentación. Los enlaces sí funcionan y vamos a ver poco a poco explicando. Tenemos el primer enlace y este enlace nos va a redirigir a Zoom, en donde nos pide, si ustedes se fijan, aparece acá el tema y aparecen las fechas de las clases en donde van a estar en desarrollo. Acá se tiene que llenar esto con el nombre, el apellido, la dirección de correo electrónico y se confirma la dirección de correo electrónico y uno se registra. ¿Para qué sirve esto? Para que al momento de que ustedes vayan a ingresar con su cuenta de Zoom a las clases, no tengan que estar poniendo su correo electrónico a cada, cada vez que ustedes van a ingresar. Entonces esto es un registro que menciona las sesiones que ustedes se van a tener que inscribir. Ahora, luego para entrar a Zoom, ustedes saben que se abre la aplicación de Zoom, ya sea desde la web o la aplicación instalada en su computadora o celular o tablet. Y usted va a ingresar con su cuenta personal, el Meeting ID y la contraseña que les hemos compartido dentro de la información. Y si no les ha llegado todavía, pues les menciono que va a ser en el transcurso de la noche o el día de mañana. Ahora tenemos también la parte de la plataforma de inglés corporativo, pero para poder ingresar a la plataforma de inglés corporativo, tenemos que ver antes un video de cómo activar tu cuenta. Entonces vamos a ver en este momento el video de cómo realizar la activación de la cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, teníamos ahí entonces. Teníamos el video de inglés corporativo. Vamos a explicar un poquito más a detalle en este momento Qué es lo que hay que hacer para hacer la activación de la cuenta Cuando le llegue la notificación formal de inicio de clases Ustedes primero lo que tienen que hacer es confirmar de que han recibido la información Porque es importante, porque si se dieron cuenta dentro de esa información es vital Es importante los datos que se les comparten Sin esa información ustedes no van a poder hacer nada Entonces ustedes tienen que confirmar para que nosotros, todo el personal administrativo Esté enterado de que tienen acceso, verdad, a la plataforma Que tienen los enlaces correspondientes para Zoom, a las clases y todo También es importante que confirmen porque nosotros tenemos un control interno Para identificar quién ha hecho la activación de la plataforma y todo eso Entonces facilita poder identificar quién ya activó la plataforma y quién no Entonces es importante que confirmen cuando les llegue esa información Ahora, luego de que confirmen, ustedes revisan Que sea el módulo correspondiente al cual ustedes se han inscrito Que sea el horario correspondiente en el cual ustedes van a estar conectados las clases Que sirvan los enlaces, que tengan todo en orden Con respecto al curso que ustedes están seleccionando, horario, módulo y todo Una vez ustedes hayan revisado todo eso y hayan hecho la confirmación Entonces pueden hacer el proceso de la activación de cuenta Que es bastante fácil, lo vamos a ver en este momento Prestemos atención y lo vamos a ir explicando Existen dos opciones para ingresar a la plataforma de inglés corporativo Primer paso, usted puede ingresar a través de Google De este o cualquier navegador prácticamente Y usted ingresa a través de el enlace que es online.inglescorporativo.net Esa es la primera opción o la segunda es más fácil Simplemente da clic al enlace que le hemos enviado dentro de la información Y lo va a redirigir a esta página que vamos a ver en este momento Una vez usted haya ingresado acá a online.inglescorporativo.net Este es el enlace de la, de la, de la plataforma Los va a mandar a esta parte Este es, es la interfaz así como de la plataforma Y usted tiene que darle a ingresar ahora Entonces ingresa Y aquí le pide Ingresar con su correo electrónico Aquí usted va a ingresar De nuevo les repito Con el correo electrónico que ustedes han brindado A la institución de inglés corporativo Ingresa con el correo Y la contraseña genérica Se las hemos compartido a través del correo Que es genérica Y es la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 Del 1 al 5 Acá tenemos Colocar contraseña 1, 2, 3, 4, 5 Entonces ponemos el password Y le damos clic en la barrita De accesar a mis cursos Esperamos un rato Y va a aparecer este mensaje Que es como tipo de advertencia En donde menciona De que se ha enviado un enlace O un link de activación Al correo electrónico Que usted ha ingresado Si no ha recibido un, su correo Puede contactarse con inglés corporativo O soporte técnico Entonces lo que tiene que hacer Es ingresar a su correo electrónico Y encontrar el mensaje El correo que le ha llegado De activación de cuenta Entra a su correo electrónico Y lo abre Y le va a aparecer este mensajito Que dice activación de cuenta Entonces usted ingresa Da clic en activar la cuenta Acá Espera unos segundos O minutos Depende de su internet Y lo manda de nuevo A donde iniciamos Ahora que va a hacer Pone de nuevo su correo electrónico La contraseña genérica 1, 2, 3, 4, 5 Ingresa Y una vez ingrese Le va a aparecer Esto que usted ingresó Esto que estamos viendo en pantalla Ya es el curso donde yo Yo tengo acceso Y aquí es bien fácil Identificar que ya Pude entrar Por ejemplo Aparece mis cursos Inglés principiante Módulo 1 Posiblemente aparezca Mis cursos Excel intermedio Excel principiante O curso de marketing digital O Inbound marketing Va a depender Del programa Que ustedes están inscribiendo En la parte superior derecha Vamos a encontrar El panel de control Con respecto a configuraciones Perfil, cuenta Cerrar sesión Reanudar su último curso En la parte media De la página Vamos a encontrar Ver curso archivado Y tenemos también La opción De ver certificado Va a depender Del programa Si aplica Al certificado Que se lo dé La plataforma Aparecería acá En su caso Todos los que están En esta videoconferencia Informativa El diploma Se los arroja A la plataforma Entonces ustedes Al momento de que Terminen la plataforma Pueden obtener Su certificado En digital Entonces damos clic En ver curso archivado Y vamos a encontrar Acá En la parte superior izquierda Otro panel de control Pero con respecto A uso académico Por ejemplo Podemos encontrar El curso Inglés principiante Módulo 1 Y identificamos Que este programa Específicamente Tiene cinco secciones Que son desplegables Y cada sección Se va trabajando En base A unas fechas Que se mantienen Establecidas Luego podemos encontrar La parte de progreso En donde Vamos a ir midiendo El avance Con respecto Al desarrollo De ejercicios Que se vayan Desarrollando En la plataforma Aquí podemos ir viendo Que tenemos Un gráfico De barras Y esto Va midiendo En porcentaje En base Al módulo En base Al ejercicio Que usted vaya Desarrollando Va dando Un porcentaje Ahora El objetivo De ustedes Es completar La plataforma De aprendizaje En un equivalente Al cien por ciento Como pueden ver Tenemos acá Que esta persona Ha pasado Con una nota A diez Un equivalente Al cien por ciento Y tiene Habilitado Su certificado Digital Como pueden ver En pantalla Aquí está Entonces para lograr Este certificado Que ustedes Están viendo En este momento Tienen que Completar la plataforma En un equivalente Al ochenta por ciento Y aparte de eso También se tienen Que conectar A las clases Que ya están Establecidas En el horario Seleccionado Luego En la parte De fechas Vamos a encontrar Que son fechas Importantes Con respecto Al inicio Del programa A la finalización Del programa Cuando va a estar El certificado Disponible Y así Información Que es importante Luego Encontramos Un cuadro De discusión Que va a ser Relacionado Al módulo Al tema Que el profesor Cargue Ahora Hay contenido Que van a poderlo Encontrar Por ejemplo En este En este programa No No hay un No hay un Contenido específico Un manual Por ejemplo Que se les comparta Sin embargo Hay en el curso De marketing Por ejemplo Si van a encontrar Material de apoyo Que es un Formato pdf Con treinta y siete Páginas Más o menos Para que ustedes Puedan ver El contenido Que se va A trabajar Ahora Si bien En inglés No existe Ese contenido Acá Pero el profesor Se los comparte Directamente Con relación Al tema O clase Que se esté Viendo Específicamente Entonces esto Esto es parte De cómo Hacer la activación De la cuenta Vamos a Dejar de compartir Y abrir un espacio Para resolver De nuevo Un par de dudas O consultas Que tengan Elizabeth Melgar Tiene la mano Levantada No sé No sé si alguien Tiene alguna duda Veralia Martir Hola Buenas noches Hola Hola Buenas noches Me escucha Sí Le escuchamos Este Fíjese de que A mí me mandaron En este Por mi correo Lo que usted Nos estaba Explicando Verdad De activar la cuenta Pero Yo la traté De activar Y me sale Siempre error Que la contraseña No me la agarra Ok Vaya Posiblemente No sé que podría Estar yo En este caso Mire Ahorita Un poco de paciencia Posiblemente Se está trabajando En creación de usuarios Dando acceso A las plataformas Esperemos que Para el día Del inicio de clases Que es el jueves Ya tenga Todos los accesos Correspondientes Y no tenga Ningún problema Entonces ahorita Puede esperar Posiblemente No tenga acceso Puede intentar Mañana Más o menos En la tarde Tipo 4 o 5 De la tarde A ver si ya puede Pueda hacer La activación De su usuario Ok Ok Y cualquier cosa Cualquier cosa Cuando le llegue La notificación De inicio de clases Lo primero que haga Es ingresar Al grupo de WhatsApp Dentro de ese grupo De WhatsApp Hay personal De soporte técnico Que se encarga De eso De ayudarle A que usted pueda Lograr la activación De su cuenta Validar que su horario Sea correcto Y todo eso Ok Muchas gracias Muy amable Karen Villegas Sí Buenas noches Este yo estaba Activando mi cuenta En ese momento Y me dice Que no estoy Incrita a ningún Curso Sí Yo les comentaba De que la activación De la cuenta La tienen que hacer Después Que le llegue La notificación Por medio De correo electrónico Si no les ha llegado La notificación Es porque No está todavía Su usuario Creado Entonces No le va a aparecer Entonces Sí Yo desde mi correo Me fui al enlace Porque ya me Ya me cayó Le llegó la notificación De con todos Los enlaces Correspondientes Bueno Ahora me llegó Un correo Y me decía Que activara Mi cuenta Ok Es de verificar Posiblemente Este poniendo Algo Algún Número Letra Verdad Errónea Y posiblemente Sea eso Como les menciono Todos estos errores O inconvenientes Son solventables Se pueden Se pueden arreglar Solo es de reportarlos Y alguien Les estaría apoyando Ok Muchas gracias Ana Ana Avilés Hola Buenas noches Igual que Que la compañera Que acaba de hablar Karen A mí Hoy en la tarde Me cayó Ese correo Con Donde tengo que crear Mi cuenta Verdad Y lo hice Pero creo que El margen de error Quizás es que La contraseña Es genérica Y yo ponía El de mi correo Creo que ahí Está el error Sí Posiblemente Sea eso Si ustedes Se fijan En el chat Se encuentra Mi compañera Paola Ella está apoyando Con las dudas O consultas Que tengan Ella es de soporte técnico Asesora Inglés corporativo Y menciona Comentarles Que el acceso Al curso Se les dará Antes del inicio De clases Entonces estamos Hablando De que eso sería Hasta el jueves 24 Es decir Tenemos todavía El día de mañana Para trabajar En todos esos Pequeños detalles Que se están manejando Ahorita Para que todo Pues esté Solucionado El día jueves Entonces esperemos De que mañana En el transcurso Del día Eso se vaya Solventando Hay otra pregunta En el chat Que dice En mi caso Ya tengo Habilitada La plataforma Pero todavía No han subido El curso Al que nos Hemos inscrito Entonces En este caso Como les comento Se está trabajando En En todos esos Detalles Entonces es posible Que mañana En el transcurso De la tarde Noche Ya esté Todo eso Habilitado Y que el día jueves Ustedes ya tengan Los accesos Correspondientes Ok Vamos a continuar Con la presentación Y vamos a pasar A un punto Que es bastante Importante Con respecto A las políticas De asistencia Ahora Si bien Es importante Recordar Que se tiene Que completar El 80% De desarrollo De ejercicios Dentro De la plataforma De inglés Corporativo Que es la que Acabamos de ver Hace un rato Pero También es importante Su asistencia Es decir Ustedes tienen que estar Conectados a las clases En un equivalente Al 80% Para Completar Tanto plataforma Como el porcentaje Que nosotros solicitamos En tiempo conexión A las clases Ahora El avance Y desarrollo De la plataforma De aprendizaje Van amarrados Si Con respecto Al tiempo conexión Que ustedes tienen Y al desarrollo De la plataforma Ahora La plataforma Como yo les comentaba Al inicio Está habilitada Las 24 horas Del día Los 7 días De la semana ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden Adelantar contenido Con la idea De ir avanzando Con respecto Al desarrollo De la plataforma Y ustedes Pues solo se quedan Conectados En la clase ¿Verdad? Pero llevan El contenido Al día En la plataforma Eso da la ventaja De que ustedes Cuando termine El módulo Sean de los primeros Que han finalizado Y obtengan su diploma ¿Verdad? Ahora También es importante Que los horarios Ya están establecidos De una de la tarde A dos De ocho De la noche A nueve Y de nueve De la noche A diez Yo me escribí El horario De una de la tarde A dos Y yo no puedo Solicitar Que se cambie La clase Que sea por favor De tres a cuatro Porque yo no me puedo Conectar ¿Verdad? Entonces no La clase Está establecida En un horario Específico Y ustedes deben De cumplir Ese horario Ahora Es importante Y de favor Nosotros lo pedimos Que tengan la cámara Encendida ¿Sí? Eh Ahorita estamos En una etapa En donde estamos Perdiendo ese calor humano Esa espontaneidad Que tenemos En convivir De cara a cara O frente a frente Con un Con un docente Un compañero Entonces ¿Qué más? Eh Teniendo el respeto De tener la cámara Encendida ¿Verdad? Es como que alguien Le dé la espalda A usted Cuando usted Está hablando Entonces nosotros Por favor Pedimos Que la cámara Esté encendida Al momento De que usted Esté en la clase Si bien ahorita No es requisito Pues no hay problema ¿Verdad? Pero El día jueves Que inician las clases Por favor Enciendan su cámara Participen ¿Verdad? Dentro de la clase Ahora La duración Es de una hora Clase 60 minutos ¿Sí? Ahora Trabajar en ejercicios Y en la plataforma Es de su responsabilidad Y también El profesor Tiene que aclarar Y las dudas Que ustedes tengan Relacionadas Al contenido Presentado Ahora Siempre En políticas De asistencia Tenemos esta parte Que es importante Y hago referencia A las normas De convivencia Es importante Que usted tenga El botón De silencio O mute Siempre activado A menos que el profesor Se lo pida Usted puede encenderlo ¿Verdad? Para no interrumpir Con los sonidos Pues que están Alrededor de De la casa O trabajo Donde ustedes Tomen las clases Ahora No existe una lista De asistencia Específica Es decir El profesor No va a venir Y va a pasar Asistencia Pero Eso no quiere decir Que no vamos a llevar Un control De quien se conecta Y quien no se conecta Para llevar ese control Es importante Que ustedes pongan Su nombre completo Muchas veces Los grupos Son de Veinte Veinticinco Personas Por ejemplo Y tenemos Hasta ocho Josés Conectados En la clase Y resulta Que los ocho Se han puesto Solamente José Pero el profesor Quiere hacer Referencia A José Hernández Por ejemplo Pero él no Identifica Quien es José Hernández Entonces Ese nos Afecta a nosotros Primeramente Porque no sabemos Cuál De los ocho José Se conectó A la clase Y también Para el profesor Que no va a saber A qué José Dirigirse Entonces Pongan el nombre Completo Muchas veces Aparecen también Los nombres De los dispositivos De los móviles Aparece Samsung Que hay un Galaxy Entonces El profesor No va a venir Y le va a preguntar A ver usted Galaxy ¿Cómo está? ¿Cómo está esta respuesta? Entonces Pongan su nombre Nombre completo Cámara Encendida La participación Activa Es súper importante Recuerden que Es una clase Virtual ¿Verdad? Si la clase Es de nueve De la noche A diez Pues yo llego Cansado De trabajar ¿Verdad? Y si la clase Pues es aburrida Si yo llego No me O dejo La cámara Apagada Entonces Yo me voy A dormir En esa clase Y la voy A sentir Aburrida Entonces Es de poner De su parte Para obtener Una participación Una clase Que sea dinámica Que sea activa ¿Verdad? El uso de chats También es importante Cuidado Con los memes Con los stickers Que se mandan A través del Grupo Recordarle De que Pues hay señoritas Hay madres De familia Pues diversidad De género Dentro del grupo Entonces Cuidado Es de mantener El respeto Siempre ¿Verdad? Tanto A los alumnos A los compañeros Como al profesor Siempre mantener El respeto El chat De whatsapp Es estrictamente Para uso académico Y otra cosa Una vez Que el módulo En donde ustedes Están inscritos Ese chat Se elimina Ya no existe Y cuando ustedes Se inscriban A otro módulo Pues se les va A dar un nuevo enlace Para que ustedes Se incorporen Al grupo Ahora levantar La mano Es importante Cada vez que ustedes Deseen opinar ¿Verdad? Agregar algún comentario Es importante Levantar la mano Y que la persona Que está Moderando la clase Pues les dé Les dé el espacio Para que ustedes Puedan ingresar Ahora con respecto A tareas De evaluaciones Vamos a recalcar Lo que ya habíamos Comentado Es necesario Obtener el 80% De promedio En tareas Y evaluaciones Para poder Completar el curso Satisfactoriamente Dentro de esto Va incluido El porcentaje De asistencia Que es igual 80% Ahora las tareas Se encuentran En la plataforma Y se recomienda Trabajar en ellas Justo después De cada clase Ahora Menciona acá Entre paréntesis Usted puede Adelantar contenido Como les comento La plataforma Está habilitada Para que ustedes Puedan conectarse Al momento que quieran Y desarrollar Esos ejercicios Esas tareas Las actividades Que están dentro De ellas Ahora Todas las tareas Y los temas Ya cubiertos Tienen que estar Completos Antes de cada viernes A la medianoche Si bien las clases Son de lunes A jueves Nosotros una vez O dos veces Cada semana Hacemos una actualización De notas Con el fin De mantener Sus progresos Tanto de notas Como minutos Tiempo conexión Al día Que van al día Esos registros Porque esos registros Pues son presentados Ante Insaport Semanalmente O posiblemente Ellos los auditen ¿Verdad? Entonces es importante Que ustedes Sean constantes Para que lleven Las notas al día Ahora El material De apoyo Será compartido A criterio del profesor En formato digital No se le obliga A nadie Que imprima manuales Folletos Ni nada Pero a través De whatsapp Pues se les comparte Información O contenido Que es relacionado A las clases Específicamente Ahora Si se recuerdan Vimos en la Plataforma De aprendizaje En la parte Donde detallaba El curso Y aparecía Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Y sección 5 Según el programa Pueden variar Las secciones Por ejemplo En el curso De excel No existe Una sección 5 Nada más Se queda En la sección 4 Pero como ahorita Es una conferencia General Se ponen todas Las secciones Que existen En la plataforma Al final Su objetivo Es completar Ya sea La sección 4 O 5 Según el programa Y finalizar Su examen final Con el objetivo De mantener La plataforma En un porcentaje Que es bastante amplio ¿Verdad? Por ejemplo Teníamos acá Si se fijan Esto A esto me refiero Con respecto a la sección 1 Tenemos acá Sección 1 Tenemos acá La sección 2 Tenemos sección 3 Sección 4 Si hay sección 5 Ustedes también La tienen que hacer Va a depender Del programa Examen de mediados De curso Es un examen Tipo parcial También lo tienen que hacer Y tenemos por acá El examen final Cada uno de ellos Tiene una ponderación En base al porcentaje Que es bastante Amplia Por ejemplo En el examen final También tenemos Este examen De mediados De curso Tipo parcial Que también De un porcentaje Bastante alto Y al final Tenemos la nota La nota final Y esto con el objetivo De obtener Nuestro certificado Luego de eso Vamos a ver Que es Continúa En la presentación Y pues Usted va a obtener Su acreditación Y va a recibir Un diploma Por cada Nivel aprobado Ahora la imagen Que está viendo Es de carácter Ilustrativo ¿Verdad? Posiblemente Usted obtenga Sus tres diplomas Si está inscrito En tres cursos O si ya Curso Tres módulos ¿Verdad? Vamos a abrir Un espacio Para resolver Preguntas No sé si Brenda Tiene preguntas O ha dejado La mano Por ahí Levantada Tengo una Pregunta Más Digamos Que Yo tengo Disponibilidad De tiempo Entonces Solo hay un Horario de clase Que es De una hora ¿Verdad? Por cada día Entonces No sé Si yo podría Estar Digamos En otro horario Uno en la tarde Y una noche Buena pregunta Cuando es El mismo Programa ¿No lo Puede hacer? Si son Diferentes Programas Si Es decir Usted no puede Estar en De una de la tarde A dos En inglés Principiante Y de ocho De la noche A nueve Otra vez En inglés Principiante Porque el sistema ISAFOR Lo detecta Recuerde que Su inscripción Se hace Con su documento De identidad ¿Verdad? Entonces Esos números Los detecta El sistema Ahora Si puede Incribirse En diferentes Cursos Si es así No hay problema Aunque sean Diferentes Horarios Ok Muchas gracias Elisabeth Melgar No la escuchamos Elisabeth Bueno Continúa Entonces Con Lucila Pineda Hola Buenas noches Perdone Yo no sé Hola Buenas noches Perdón Dígame Lucila ¿Cuál es la duda Que usted tiene? Padre Fíjese Que este No con lo que Acaba de decir Lo que acaba de decir Pues me quedó Claro Sino que a mi correo Pues solo llegó Lo que fue La notificación De esta reunión Más No ha llegado Este La Como usted dice El correo Y la contraseña Genérica Que uno va A colocar Ya En la página De inglés corporativa Entonces Sería que tengo que esperar Entonces que caiga A mi correo Eso Para poder Este Accesar ¿Verdad? Porque ya lo intenté Pero me parece Que es inválido Sí Tiene que esperar Yo les comentaba De que si no les ha llegado La notificación De inicio de clases Es decir Lo que yo presenté Hace un rato No van a poder Accesar ¿Verdad? Es porque todavía Está en proceso Entonces Espérese El transcurso Ahora en la noche Mañana El transcurso De la mañana A la tarde Y posiblemente Se va a poder ¿Verdad? Vaya Gracias Rosy Rosy Puede continuar Con la pregunta Que tenía Bueno Para levantar la mano Aparece Si está Dentro de una computadora Aparece un icono Como de un emoji Ahí que dice Reactions Usted Nada más Tiene que dar clic Y aparece una opción Con unas manitas Aplaudiendo Y ahí levanta la mano Si está en el teléfono Es igual Rosy Tenía Tenía ahí Una duda Ah sí Ya pude Muchas gracias Ya vio Mi duda Es con respecto El 80% De participación Dice Pero Si digamos Que por A o B motivo No me puedo Presentar A una clase De manera Que yo la pueda Visualizar Queda grabada La pueda Descargar O algo Queda Archivada En la playlist De YouTube Esa playlist De YouTube Es parte De los enlaces Que se le comparten En la notificación Formal De inicio De clases Entonces Si lo puede Hacer No hay problema Ok Gracias Walter Bonilla No se le escucha Walter Hola 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 Ahora Sí Hoy sí Este Perdón Este Buenas noches Mi pregunta Es si al momento Que finaliza El módulo ¿Cuál es el proceso Que se debe seguir Para inscribirse El siguiente? O es de forma Automática Que se van Inscribiendo? No El proceso es el mismo que usted realizó para inscribirse en el módulo que está inscrito actualmente es decir si usted hace el proceso a través de su empresa, tiene que hacer el llenado del formulario, solicitar firma planillas, todo eso, si usted se inscribe a título personal tiene que completar el proceso de llenar la ficha de inscripción, llenar la ficha de inscripción en línea, firmar la hojita, adjuntar su Dwinit y mandarlo de nuevo, ahora nosotros le notificamos cuando habilitamos las reinscripciones para que ustedes tengan el tiempo suficiente de inscribirse y dar continuidad en el siguiente módulo pero les explicaba al inicio por si es de las personas que se incorporó después, verdad, por el problema que tuvimos les comentaba de que cada programa las inscripciones son modulares quiere decir que por cada módulo que usted va a cursar tiene que completar un proceso de inscripción ok, perfecto muchas gracias vamos a ver Elizabeth, Elizabeth Gutiérrez hola, buenas noches mi pregunta es esta conferencia ¿cuánto tiempo va a durar? dura una hora aproximadamente ahorita si no me equivoco tenemos una hora cuatro minutos ah, qué bien este y este o sea que solo sería una hora de clases el jueves sí correcto ah, bueno esa era mi duda pero está bien gracias ok, Loli Loli García muy buenas noches mi pregunta es con respecto este a los horarios comentó usted también de que quedaba en en YouTube la clase por si yo no pudiera este entrar en el horario que he solicitado y también este va a ser el profesor bien chula denme un segundo voy a silenciar los micrófonos y continúa usted ok continúe por favor sí y les decía que si eso este como bien explica usted que queda grabado y yo puedo accesar a la clase tal vez por alguna razón en mi caso yo trabajo a veces de noche y este yo trataría los medios por las cuales poder no perder la clase pero también quisiera saber si lo hago a través de YouTube si mi asistencia no queda registrada y si eso me ocasionaría problema al final por el porcentaje que usted ya nos explicó sobre la asistencia muchas gracias ok de acuerdo sí buena pregunta la verdad de que que usted mire un video en YouTube no genera asistencia a su favor que quiere decir si usted no se conectó a la clase no genera porcentaje de asistencia sin embargo entendemos de que en ocasiones pues uno trabaja verdad o tiene compromisos o sucesos imprevistos que generan el hecho de no poderse conectar en ese caso nosotros también somos humanos y conscientes y pues damos ese beneficio de que puedan ver la clase verdad ahora eso no es que va a suceder siempre pero que existe la posibilidad de que usted no pueda conectarse alguna vez a clase puede ver el video no hay problema pero lo compensa con el desarrollo en ejercicios dentro de la plataforma verdad muchas gracias Ingrid Moreira vamos a ver Verónica Verónica Orellana mire mi consulta es que o sea por los problemas que pueden pasar cuántas clases nosotros podríamos perder y para para no tener menos del 80% de la asistencia verdad porque cuando son presenciales yo iba antes verdad y solo una clase creo que podríamos perder son de 3 a 4 clases de 3 a 4 clases ese es el equivalente del 80% es decir el porcentaje restante para llegar al 100 son 3 a 4 clases que usted puede ausentarse puede utilizarlas como a usted mejor le convengan pero si es necesario si no pues no es necesario faltar verdad pero son de 3 a 4 clases ok ahora igual la pregunta que tenían anteriormente si usted no se pudo conectar bueno no se conectó 4 clases pero usted va al día en la plataforma entonces ahí compensa verdad las clases para las preguntas del chat siempre son financiadas por Insafor no generan ningún costo es decir si se inscriben en el primer módulo ustedes continúan segundo módulo tercer módulo sucesivamente y no está generando ningún costo para usted ni para la empresa ni para nadie verdad pero si tiene que mantener el porcentaje de asistencia es decir si usted no pasa el módulo nosotros no lo inscribimos así es fácil entonces no debe de faltar a clases tiene que completar ejercicios y todo no se le oye ya había apagado el micrófono no se le oye yo le soy sincero si no hay dudas o consultas pues posiblemente es por cuestión de tiempo que no se puede resolver la mayoría verdad de dudas que se tienen pero en el transcurso de la ejecución del programa van a ir surgiendo dudas en ese momento pues van a tener al profesor que les va a apoyar van a tener parte del personal administrativo que les va a apoyar soporte técnico y se van a ir resolviendo todas estas dudas verdad entonces creería de que eso sería si alguien más tiene alguna duda o consulta si no pues de mi parte creo que sería todo gracias por por haberse tomado el tiempo de haber estado conectados a la videoconferencia los esperamos sin falta el día jueves no olviden confirmar de recibida la información que les va a llegar el día de mañana y pues de mi parte es todo gracias es un programa bastante bueno bastante completo cada quien tiene los motivos sus metas verdad ya sea de trabajo personal verdad entonces a darle verdad a darle con todo nos vemos el día jueves sin falta y cualquier cosita estamos ahí en contacto un gusto buenas noches gracias feliz noche gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias a todos y a todas